Es libertario absolutamente, es más, mi profesor de TFG es Miguel Ancho Bastos, que me dirigió el trabajo a fin de grado, vamos, que es una de las personas que más conoce a mi ley, es de la Escuela Austríaca de Economía. Para empezar, en parte, como decía Arantxa, yo creo que la gente no sabe de economía en muchos casos, no entiende muchos conceptos que maneja la Escuela Austríaca de Economía y que por tanto es muy difícil de comprensión y cuando escucha, por ejemplo, que a nivel teórico pues hay que acabar con el Estado, pues entonces, bueno, pues que hay toda una teoría de la Escuela Austríaca, desde Mises, Hayek, Rothbard, si es más arcocapitalista, ya los más de ahora que se conocen, Juan Ramón Rayo en la calle, etcétera, pues claro, hay toda una teoría que respalde el discurso de Javier Milei. Entonces, yo creo que hay un problema, es un outsider político, es un profesor de universidad, habla como un profesor de universidad y la gente en muchos casos no puede llegar a entender cosas que en muchos casos son teóricas, que son muy difícilmente aplicables a la práctica, pero que tienen todo un baje teórico. Yo creo que al final Milei pues tiene un poco ese problema, que la gente no es capaz de entenderlo. Javier Milei no tiene nada que ver con Le Pen, por ejemplo, absolutamente nada que ver, no tiene nada que ver ni tan siquiera en muchos casos, aunque se trata de asimilar con muchos postulados, yo creo que de Vox tampoco tiene que ver. Es decir, es un libertario, es un seguidor nato de la Escuela Austríaca de Economía. Hay todo un bagaje teórico, hay toda una literatura por detrás que sustenta el discurso de Javier Milei. Es un anarcocapitalista, es decir, la suma de anarquista junto a capitalismo. Y eso, claro, y eso la gente que no lo entiende, no estamos riendo aquí y tal, pero es que la gente no entiende, pero hay todo un bagaje. Entonces, cuando llega Televisión Española, sale su corresponsal y dice líder ultraderecha, ¿usted qué opina? Bueno, pues si consideran que un anarquista es de ultraderecha, vamos, para mí un anarquista jamás de los jamases sería de ultraderecha. Javier Milei, ante todo, además de capitalista, pero ante todo es anarquista, es anarquista. Jesús Huerta de Soto, economista español, profesor en la Rey Juan Carlos, es anarquista. Quieren acabar con el Estado, porque consideran que la actividad privada es mucho más eficaz, eficiente, más económica que la actividad pública, que lo que pueda gestionar un Estado. Es anarquista, ante todo. Entonces, si le quiere poner, digamos, un adjetivo calificativo, pues quizás negativo para algunos, en todo caso tiene que ser de ultraderecha, tiene que ser anarquista. Si se le quiere calificar, es anarquista. Entonces, yo creo que ese es un problema, al final, que la gente no tiene mucho desconocimiento a nivel teórico y que, por tanto, pues eso es una falta importante. Luego, lo que yo no puedo entender, te guste más o te guste menos, Javier Milei, es que sigan votando, digamos, a un peronismo que ha dejado, como Alberto Fernández, a Argentina, en una inflación interanual del 140%. Es decir, que los alimentos, las bebidas, los alimentos, hayan subido en los últimos cuarenta y pico meses un 834% de inflación. Es decir, que la inflación, en términos genéricos, sumando todo, haya aumentado en los últimos cuarenta y pico meses un 744,7%. No es que sea una mala gestión económica, es que es del todo dantesca lo que se ha perpetrado en Argentina. Es del todo dantesca. Y que se siga votando a personas que manifestamente, objetivamente, seas de derecha, seas de izquierda, puedes ver que en datos objetivos es una gestión económica o nefasta, dantesca, a todas luces, pues de verdad me sorprende. Y concluyo, en cuanto a si van a votar los de Patricia Bullrich a Javier Milei, no lo tengo tan claro. Porque yo creo que uno de los problemas que tuvo Javier Milei en su campaña electoral ha sido criticar, incluso hasta en ciertas ocasiones, unirse al discurso de masa, al discurso del peronismo, para atacar al centro-derecha. Para atacar a Patricia Bullrich. Entonces, ahora se le puede venir en contra. No tengo yo tan claro que los votantes de Bullrich, es decir, del centro-derecha, pues acaben votando a Javier Milei porque en parte su campaña electoral fue, digamos, atacar constantemente a Bullrich.